Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Germano Zuna TV. No, pero ¿para cuál dijo? Ahorita que comentó. Esperen señora, no se vayan. Señora, ¿a quién? Pues yo ya le dije a usted. No, pero dígales a los muchachos. ¿Quién? ¿Por el tino? ¿Por quién? Le dieron dinero por pagar por Faustino. Por fiesta en la mujer. Yo pongo mi tarjeta nomás. ¡Paste en la familia! ¡Como leído! ¡Como leído! ¡Como leído!